En los coros, en los artes, y en el taller récords, produciendo, produciendo, produciendo. Los días tristes pasan día a día, no sé cómo hacerle mi corazón, no palpita ya. Ya no responde a lo que le dicen, ya no responde a las cicatrices. Ya no puedo yo seguir corazón, ya no puedo yo seguir mi amor, no sé qué hacer si no estás mi corazón. Necesito un poco de tu amor. Necesito de ti, pero no te tengo acá, encima siento que algo, que algo me falta. Desde que te perdí, no estoy feliz, y mírame a los ojos y dímese tan fácil. No creo que tú me puedas olvidar, si yo te di todo y jamás te hice llorar. Pero amor, entiende una cosa, si sigues así siempre te van a lastimar. Tú no comprendes que quiero todo con vos, que sos solamente tú y que no quiero otra opción. Que te amo a vos, que te quiero a vos. Pero no sé por qué te fuiste, eso no, no, alguna vez yo te he fallado. Y te juro que mi vida nunca lo he intentado, perdón, si es que nunca lo he demostrado. El amor que te tenía lo tuve por años y hoy sí, hoy te vas. ¿Y de qué me sirve, si todo se queda atrás? Mis planes se desarmaron, tu amor me ha derrotado. Soy el único soldado que quedó acaparado. Esas promesas, no las puedo olvidar. Y por más que te ame, no te vuelvo a molestar. Todavía no entiendo, por qué lo hiciste si tanto juraste amarme. ¿Por qué me mentiste? Los días tristes pasan día a día, no sé cómo hacerle mi corazón, no palpitaría. Ya no responde a lo que le dicen, ya no responde a las cicatrices. Ya no puedo yo seguir corazón, ya no puedo yo seguir mi amor. No sé qué hacer si no estás mi corazón, necesito un poco de tu amor. Es que yo puedo cambiar, déjame intentar. No te quiero olvidar, quiero volver a amar. Dame una oportunidad que yo te puedo demostrar que te amo. Con toda mi eternidad, y mírame a que estoy como un loco enamorado. Detrozado por todos los fallos que te he causado. Me arrepiento por todo lo que yo te he provocado. Te juro que en mi vida tanto daño me he causado. No te tuve, y busqué excusas pa' fumar. Te cansaste de todo y te marchaste de acá. No sé cómo hacer para recuperar el amor que se fue, el dolor que se quedó acá. Yo sé que el tiempo cura todas mis heridas. Pero por favor no dudes que en verdad yo te quería. Y no sé en qué fallado. O si por ti dejé mi vida, dejé todo de un lado para que fueras solo mía. Si en algo fallé, o si te dañé. Perdóname que yo nunca lo quise hacer. Yo sé que estás bien en los brazos de otro hombre. Pero por favor, olvídate de mi nombre. Olvídate de todo lo que algún día te dije. Y olvídate de este chico que te llora y está triste. Que solo intenté amarte, solo intenté cuidarte. Pero con mucho amor, más te alejaste. Los días tristes pasan día a día. No sé cómo hacerle mi corazón. No palpita ya. Ya no responde a lo que le dicen. Ya no responde a las cicatrices. No sé qué hacer si no estás mi corazón. Necesito un poco de tu amor. No sé qué hacer si no estás mi corazón. No sé qué hacer si no estás mi corazón. No sé qué hacer si no estás mi corazón. No sé qué hacer si no estás mi corazón. No sé qué hacer si no estás mi corazón. No sé qué hacer si no estás mi corazón.